La bandera La bandera La bandera La bandera Yo personalmente vengo en nombre de mi familia en nombre de mis hijos a restituir la bandera nacional de Argentina porque constitucionalmente corresponde que los mástiles públicos y nacionales deben flamear la bandera de la ciudad argentina y esa bandera de la ciudad argentina es incompatible con cualquier banderola o bandera que no esté reconocida por el estado nacional No está reconocida por el pueblo entonces nosotros vamos a sustituirla por la autoridad ¿Usted pidió eso al intendente? Lo pidió el municipio Yo también tengo el derecho ciudadano y el internet me hizo y me representa a mi también Señor, así que estamos en igualdad de derechos Siga muy bien vulnerando el derecho de las personas Siga muy bien Es artífice de la vida cotidiana de su pueblo por lo tanto si nosotros vemos una agresión y vemos... No es ninguna agresión Señor, lo puso en la institución la institución lo puso El Señor Señor, siga haciéndolo Siga haciéndolo Siga haciéndolo Siga haciéndolo ¿Quién es? No, no veo No veo, no veo Es argentino igual que usted Siga haciéndolo Es un monumento Contra monumentos históricos y públicos Esto se considera un delito Así que por favor tome las cartas en el asunto como autoridad Tice un menor Qué alto Eso es un monumento público O sea, que ellos están cometiendo un delito Al humarlar que un monumento público Esto se considera delito Por si usted no lo sabe Esto es un monumento público De la ciudad de Córdoba Yo creo que nadie está en des acuerdo Que flan Calais La bandera nacional Abero por el Estado leichen La bandera nacional A ver los ciudadanos argentinos Si estén de acuerdo que saquemos esta bandera Los milicos se quedaron afuera Vamos al revés ¿Quién quiere que quede la bandera? El que quede la bandera, dale Andate Hágalo, hágalo después Ustedes como se llaman los señores Que se identifiquen los señores que hacen la agredición El 12665 Estas personas están cometiendo un delito Muy bien, ¿sabes qué? Le vamos a hacer una denuncia a ustedes ¿Qué es el monumento? 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 ¿Hay algún tipo de banderola que no corresponda Con el símbolo nacional argentino? Pártelo al intendente Incorrecto Incorrecto Vea, vea la insignia ya como está puesta Habla, Daniel La solución que es Estamos repeticiendo una resolución De las autoridades de la provincia Que son los Son odadores y y y y y por favor de eso peligroso ¡Saccio!